Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Los pilares de la tierra de Ken Follett. Primera parte, capítulo segundo, uno de uno. Peter de Warren era un alborotador nato. Lo habían trasladado a la pequeña celda en el bosque desde la casa principal de Ken Follett y era fácil comprender por qué el prior de ésta estaba tan ansioso por librarse de él. Era un hombre alto y fuerte que rondaba la treintena, de intelecto poderoso y modales desdeñosos, que vivía en un estado permanente de indignación. Al llegar por primera vez y empezar a trabajar en los campos, estableció un ritmo demencial y luego acusó a los demás de perezosos. Sin embargo, y ante su propia sorpresa, la mayoría de los monjes habían mantenido su ritmo de trabajo e incluso los más jóvenes llegaron a cansarlo. Entonces buscó otro pecado que no fuera la pereza y se decidió por la gula. Empezó por comer solo la mitad de su pan y abstenerse de probar la carne. Durante el día, bebía agua de los arroyos y cerveza aguada y rechazaba el vino. Dio una reprimenda a un saludable monje por haber pedido más gachas e hizo llorar a un muchacho que, en broma, se había bebido el vino de otro. Los monjes no mostraban indicios de gula, reflexionaba el prior Philip a la hora del almuerzo, mientras bajaban por la colina en dirección al monasterio. Los más jóvenes eran delgados y musculosos y los mayores, nervudos, quemados por el sol. Ninguno de ellos tenía esas características redondeces pálidas y blandas de quienes comen mucho y no hacen nada. Philip pensaba que todos los monjes debían estar delgados. Los monjes gordos provocaban la envidia y el aborrecimiento del hombre pobre hacia los servidores de Dios. Como era característico en él, Peter había encubierto su acusación con una confesión. «He cometido el pecado de la gura», había dicho aquella misma mañana, cuando estaban tomando un respiro sentados en los tocones de los árboles que acababan de talar, comiendo pan de centeno y bebiendo cerveza. «He desobedecido la regla de San Benito, según la cual los monjes no deben comer carne ni beber vino». Miró a quienes lo rodeaban con la cabeza alta y al fin fijó los ojos en Philip. «Y cada uno de los que están aquí es culpable del mismo pecado», concluyó. «En realidad era muy triste que Peter fuera así», pensó Philip. El hombre estaba consagrado al trabajo de Dios y tenía una mente excelente y una gran fortaleza de propósito. Parecía tener una necesidad compulsiva de sentirse especial y que todo el mundo estuviera pendiente de él, lo cual lo inducía a montar escenas. Era auténticamente pesado, pero Philip lo quería como a todos los demás, porque detrás de toda aquella arrogancia y desdén sabía que se ocultaba un alma turbada que en realidad no creía posible que nadie se interesara por él. «Esto nos da oportunidad de recordar lo que decía San Benito sobre el tema. ¿Recuerdas las palabras exactas, Peter?» había preguntado Philip. Philip. Dijo, «Todos, salvo los enfermos, deberían abstenerse de comer carne. Y además, el vino no es en modo alguno una bebida de monjes», contestó Peter. Philip asintió. «Como había sospechado, Peter no conocía la regla tan bien como él». «Casi es correcto, Peter», dijo. «El santo no se refería a la carne en general, sino a la carne de animales de cuatro patas, y aún así, hacía una excepción no sólo con los enfermos, sino también con los débiles». ¿A qué se refería con eso de los débiles? Aquí, en nuestra pequeña comunidad, opinamos que el hombre, que ha quedado debilitado por un trabajo agotador en los campos, es posible que necesite comer carne de vaca para, de esa manera, conservar su fortaleza. Peter escuchó en silencio, con ceño, como si no estuviese de acuerdo con lo que oía, y una expresión de desafío contenido en el rostro. «En cuanto al tema del vino, el santo dice, «Leemos que el vino no es en modo alguno bebida de monjes», prosiguió Philip. La utilización de la palabra «leemos» da a entender que no respalda de manera absoluta la proscripción. Y también dice que una pinta de vino al día debería ser suficiente para cualquiera. Y nos advierte del peligro de beber hasta la saciedad. «Creo que está claro que no espera que los monjes se abstengan por completo, ¿no crees? Pero dice que en todo ha de mantenerse la frugalidad», argulló Peter. «¿Y tú piensas que aquí no somos frugales?» le preguntó Philip. «Así es», respondió Peter con decisión. «Deja que aquellos a quienes Dios les da el don de la abstinencia, sepan que recibirán la recompensa que se merecen», dijo Philip. «Si crees que aquí el alimento es demasiado abundante, puedes comer menos. Pero recuerda las palabras del santo cuando cita la primera epístola de San Pablo a los corintios, que dice «Cada uno ha recibido su propio don de Dios, uno este, el otro aquel». Y luego el santo nos dice «Por esa razón la cantidad de comida de otra gente no puede determinarse sin cierta duda». Recuerda esto, Peter, mientras ayunas y meditas sobre el pecado de la gura. Luego habían vuelto al trabajo. Peter con expresión de mártir. Philip se dio cuenta de que no podía agallarle con facilidad. De los tres votos hechos por los monjes, pobreza, castidad y obediencia, el último era el que más dificultades le creaba. Por supuesto, había maneras de tratar a los monjes desobedientes, confinamiento en solitario, a pan y agua, flagelación y como recurso extremo, la excomunión y expulsión del convento. Philip no solía vacilar a la hora de aplicar tales correctivos, especialmente cuando un monje estaba poniendo en tela de juicio su autoridad. En consecuencia, estaba considerado un ordenancista duro. Pero en los hechos, aborrecía tener que recurrir a correctivos, pues quebraba la armonía de la hermandad monástica y hacía que todos se sintieran desgraciados. De cualquier forma, en el caso de Peter, el correctivo no serviría de nada. En realidad, solo se lograría que el hombre se mostrara más orgulloso e implacable. Philip tenía que encontrar una forma de controlar a Peter y al mismo tiempo hacerle más receptivo. No sería tarea fácil, aunque por otra parte pensó que si todo resultara fácil, el hombre no necesitaría la guía de Dios. Llegaron al calvero del bosque en el que estaba el monasterio. Mientras cruzaban el claro, Philip vio al hermano John agitar enérgicamente los brazos en dirección a ellos desde el redil de las cabras. Lo llamaban Johnny Ocho Peniques y estaba algo mal de la cabeza. Philip se preguntó qué sería lo que le tenía tan inquieto. Junto a Johnny se encontraba un hombre con hábitos de sacerdote. A Philip su aspecto le resultó vagamente familiar y se acercó a toda prisa. El sacerdote era un hombre bajo y fornido de unos 25 años con el pelo negro cortado casi al rape y unos brillantes ojos azules que revelaban una inteligencia despierta. El mirarlo fue para Philip como verse en un espejo. Descubrió sobresaltado que se trataba de Francis, su hermano pequeño. Y Francis sostenía en los brazos a un recién nacido. Philip no sabía qué era más sorprendente, si la presencia de Francis o la del bebé. Los monjes se remolinaron en torno a ellos. Francis se puso de pie y entregó el niño a Johnny. Entonces Philip lo abrazó. ¿Qué haces aquí? Le preguntó encantado. ¿Y por qué llevas contigo un bebé? Luego te contaré por qué estoy aquí, respondió Francis. En cuanto al bebé, lo he encontrado en el bosque completamente solo junto a una gran hoguera. ¿Y? Lo alentó a seguir Philip. Francis se encogió de hombros. No puedo decirte nada más porque es todo cuanto sé. Confiaba en llegar aquí anoche, pero no me fue posible, así que he dormido en la cabaña de un guardabosques. Al alba emprendí de nuevo la marcha y cuando cabalgaba por el camino oí el llanto de un niño. Lo recogí y lo traje aquí. Esa es toda la historia. Philip miró con incredulidad el pequeño bulto en brazos de Johnny. Alargó la mano y levantó una esquina de la manta. Descubrió una carita rosada y arrugada, una boca abierta sin dientes y una cabecita calva. La viva imagen en miniatura de un monje anciano. Levantó algo más la manta y vio unos hombros pequeños y frágiles, unos brazos que se agitaban y unos puños cerrados. Observó más de cerca el trozo del cordón umbilical que colgaba del ombligo del niño. Era levemente desagradable. Se preguntó si eso sería natural. Tenía el aspecto de una herida que estuviese cicatrizando bien, por lo que lo mejor sería dejarla tal como estaba. Se paró aún más la manta. Es un chico, sentenció al tiempo que volvía a taparlo con la manta. Uno de los novicios rió entre dientes. De repente, Philip se preguntó cómo harían para alimentarlo. El niño se echó a llorar y aquel sonido resonó en su corazón como un himno entrañable. Tiene hambre, dijo, y se preguntó cómo lo había sabido. No podemos alimentarlo, observó uno de los monjes. Philip recapacitó entonces en que no había mujeres en muchos kilómetros a la redonda. Pero Johnny había resuelto ya el problema, como pudo comprobar Philip. Se sentó en el taburete con el bebé en el regazo. Tenía en la mano una toalla, una de cuyas esquinas estaba retorcida. Sumergió esa en un balde de leche, dejó que se empapara bien y a continuación la acercó a la boca del niño, quien succionó de ella y tragó. Philip sintió deseos de aplaudir a Johnny. Eso ha sido muy inteligente por tu parte, dijo sorprendido. Johnny sonrió. Ya lo había hecho antes, cuando una cabra murió antes de destetar a su cabrito, explicó con orgullo. Todos los monjes observaban atentos mientras Johnny repetía la sencilla operación de empapar la punta de la toalla y dejar que el recién nacido la chupara. Philip advirtió divertido que al aplicar la toalla a la boca del niño, algunos monjes abrían la suya en un gesto reflejo. Era una manera lenta de alimentar al bebé, pero sin duda, alimentar bebés era un asunto que requería paciencia. Peter de Wareham, que había sucumbido a la fascinación general ante el bebé y que durante un rato se había olvidado de mostrarse crítico acerca de algo, se recuperó por fin y dijo Lo más fácil sería encontrar a la madre del niño. Lo dudo, intervino Francis. Lo más probable es que la madre no esté casada y, por lo tanto, sería culpable de transgresión moral. Imagino que debe de ser joven. Quizá haya logrado mantener el embarazo en secreto y al acercarse el momento del alumbramiento, decidió venir al bosque, encendió un fuego y dio a luz sola. Luego abandonó al niño a los lobos y se fue por donde había venido. Se asegurará de que no consigan encontrarla. El bebé se había quedado dormido. Obedeciendo a un impulso, Philip lo cogió de brazos de Johnny y lo meció suavemente contra su pecho. Pobre criatura, exclamó. Se sintió invadido por el ansia de proteger y cuidar del niño. De pronto advirtió que los monjes lo miraban atónitos ante su repentino alarde de ternura. Naturalmente, nunca lo habían visto acariciar a nadie, ya que en el monasterio estaba estrictamente prohibido cualquier tipo de efusión física. Era evidente que lo creían incapaz de semejante gesto. Bueno, se dijo, ahora ya saben la verdad. Entonces, tendremos que llevar al niño a Winchester y tratar de encontrarle una madre adoptiva, señaló Peter de Warren. Sí, aquello lo hubiera dicho cualquier otro. Quizá Philip no se hubiera apresurado en acontradecirlo, pero había sido Peter. Y a partir de entonces, su vida no volvió a ser la misma. No vamos a entregárselo a una madre adoptiva, afirmó con decisión. Este niño es un don de Dios. Miró a los monjes, que lo miraron a su vez, pendiente de sus palabras. Nosotros cuidaremos de él, añadió. Lo alimentaremos, lo educaremos y lo guiaremos por el camino del Señor. Luego, cuando sea hombre, se hará monje y entonces se lo devolveremos a Dios. Se produjo un maravillado silencio. Eso es imposible, intervino de nuevo Peter. Los monjes no pueden criar un bebé, escamó con voz airada. Philip se encontró con la mirada de su hermano y ambos sonrieron, rememorando tiempos pasados. Cuando Philip volvió a hablar, el tono de su voz estaba cargado con el peso de la nostalgia. ¿Imposible? No, Peter. Estoy seguro de que puede hacerse. Y también lo está mi hermano. Lo sabemos por experiencia. ¿Verdad, Francis? El día que Philip consideraba ahora como el último, su padre regresó herido a casa. Philip fue el primero en verlo a cabalgar por el serpenteante sendero de la ladera de la colina hacia la aldea en el montañoso norte de Gales. Como siempre, Philip, que por entonces tenía seis años, corrió a su encuentro, pero esta vez su padre no lo subió al caballo delante de él. Cabalgaba lentamente, desplomado sobre la silla, sujetando las riendas con la mano derecha mientras el brazo izquierdo le colgaba inerte. Tenía la cara pálida y la ropa manchada de sangre. Philip se sentía intrigado y atemorizado un tiempo, ya que nunca lo había visto mostrar debilidad. —¡Vete a buscar a tu madre! —le dijo su padre. Cuando lo hubieron llevado a casa, su madre le desgarró la camisa. Philip quedó horrorizado al ver a su madre, siempre tan ahorradora, estropear expresamente una prenda tan buena. Aquello te impresionó más que la sangre. —No te preocupes por mí —dijo su padre—, pero su bozarrón habitual se había debilitado hasta no ser más que un murmullo, y nadie le hizo caso. Otro hecho asombroso, ya que su palabra era ley. —Déjame y llévate a todos al monasterio. Pronto estarán aquí los malditos ingleses. En lo alto de la colina se alzaba un monasterio con una iglesia, pero Philip no alcanzaba a comprender por qué habrían de ir allí cuando ni siquiera era domingo. —Si sigues perdiendo sangre, nunca más podrás ir a ninguna parte —le dijo ella. William dijo que daría la voz de alarma y salió de la habitación. —Años más tarde, cuando pensaba en los acontecimientos que siguieron, Philip comprendió que en aquel momento nadie se había acordado de él ni de Francis, su hermano de cuatro años, ni se le había ocurrido llevarlos al monasterio, donde estarían seguros. Todos pensaban en sus propios hijos y daban por sentado que Philip y Francis estaban bien porque se encontraban con sus padres. Pero el padre se estaba desangrando hasta morir y la madre intentaba salvarlo, y así fue como los ingleses los sorprendieron a los cuatro. —Durante la corta vida de Philip, nada lo había preparado para la aparición de dos soldados que, tras abrir la puerta de un puntapié, entraron en la casa. En otras circunstancias, no habrían resultado aterradores, porque eran la clase de adolescentes grandes y desmañados que se burlaban de las viejas, maltrataban a los judíos y a medianoche se liaban a puñetazos al salir de la taberna. Pero en aquellos momentos, y Philip lo comprendió años después, cuando finalmente fue capaz de pensar de manera objetiva sobre aquel día, los dos jóvenes estaban sedientos de sangre. Habían participado en una batalla, habían oído los gritos agónicos de los hombres y visto morir a sus compañeros, y literalmente habían estado muertos de miedo. Sin embargo, habían ganado la batalla y logrado sobrevivir, y ahora perseguían con saña a sus enemigos, y nada podía satisfacerlos tanto como más sangre, más gritos, más heridas y más muerte. Todo ello estaba escrito en sus caras crispadas al irrumpir en la habitación como zorros en un gallinero. Actuaron con gran rapidez, pero Philip jamás olvidaría cada movimiento, como si todo ello hubiera durado mucho tiempo. Los dos hombres llevaban armadura ligera, consistente en una cota de malla y un casco de cuero con bandas de hierro. Ambos llevaban las almas en las manos. Uno de ellos era feo, bizco, tenía una red grande y ganchuda, y mostraba los dientes en una espantosa mueca simiesca. El otro tenía la barba manchada de sangre, sin duda de algún otro, pues no parecía estar herido. Los dos hombres recorrieron con la mirada a la habitación sin detenerse. Calculadores e implacables hicieron caso omiso de Philip y Francis y concentraron la atención en los padres de estos. Se acercaron al herido antes de que nadie pudiera moverse. La madre había estado inclinada sobre él vendándole el brazo izquierdo. Se enderezó y se volvió a hacer los intrusos con una expresión de valor y desesperación en los ojos. El padre se puso de pie de un salto y se llevó la mano derecha a la empuñadura de la espada. Philip soltó un grito de terror. El hombre feo levantó la espada y la descargó por la empuñadura sobre la cabeza de la madre. Luego empujó a esta a un lado sin clavarle el arma, probablemente porque no quería arriesgarse a que la hoja quedara atascada en un cuerpo mientras el hombre siguiera estando vivo. Philip imaginó todo aquello años más tarde. En aquel momento se limitó a correr hacia su madre sin comprender que ella ya no podía protegerlo. La mujer dio un traspiés aturdida y el hombre feo pasó por su lado blandiendo de nuevo la espada. Philip se aferró a las faldas de su madre mientras ella se tambaleaba, pero no pudo dejar de mirar a su padre que desenvainó el arma y la lanzó con un movimiento defensivo. El hombre feo lanzó un mandoble y las hojas sonaron como una campana. Al igual que todos los niños pequeños, Philip pensaba que su padre era invencible. Fue entonces cuando supo la verdad. El padre estaba débil pues había perdido mucha sangre. Al encontrarse las dos espadas, la suya cayó y el atacante volvió a cargar contra él. Descargó el golpe donde los grandes músculos del cuello de la víctima se unían a los anchos hombros. Philip empezó a chillar al ver la afilada hoja hundirse en el cuerpo de su padre, en cuyo vientre el soldado clavó a continuación la punta de la espada. Philip, paralizado por el terror, miró a su madre. Los ojos de ambos se encontraron en el preciso instante en que el otro soldado, el barbudo, la golpeaba. La mujer cayó al suelo junto a Philip, sangrando de una herida en la cabeza. El soldado barbudo cogió entonces la espada por el otro extremo, dándole la vuelta de manera que apuntara hacia abajo y sujetándola con las dos manos. Luego, la alzó como si estuviera a punto de clavársela a sí mismo y la bajó con fuerza. Se oyó un espantoso crujido de huesos rotos al atravesar el acero el pecho de la madre. La hoja se hundió profundamente. Tanto, observó Philip, incluso estando bajo el influjo de un terror ciego e histérico, que debió atravesarle la espalda clavándose en el suelo como si de un clavo se tatara. Philip, desesperado, miró de nuevo a su padre. Lo vio derrumbarse hacia adelante sobre la espalda del hombre feo, vomitando gran cantidad de sangre. Su atacante retrocedió y tiró de la espada, intentando sacarla del cuerpo. El padre avanzó otro paso, vacilante, sin apartarse de él. El hombre feo soltó un grito de furia y removió la espada en el vientre. Finalmente logró sacarla. Al caer al suelo, su padre se llevó la mano al vientre desgarrando como si intentase tapar la enorme herida abierta. Philip siempre había creído que lo que la gente tenía dentro del cuerpo era más o menos sólido y se sintió confuso y asqueado a la vista de los blandos órganos que salían del vientre de su padre. El atacante levantó muy en alto la espada con la punta hacia abajo sobre el cuerpo de éste, como había hecho antes su compañero, y descargó de la misma manera el golpe final. Los dos ingleses se miraron y de repente Philip vio el alivio reflejado en sus rostros. Ambos se volvieron hacia él y Francis. Uno hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y el otro se encogió de hombros. Philip comprendió entonces que iban a matarlos, también abriéndolos de arriba a abajo con aquellas afiladas espadas, y cuando pensó en lo mucho que iba a dolerle, se sintió invadido por el terror hasta el punto de que creyó que la cabeza iba a estallarle. El soldado de la barba avanzó rápidamente y cogió a Francis por un tobillo. Lo mantuvo en el aire cabeza abajo mientras el chiquillo gritaba llamando a su madre sin comprender que estaba muerta. El soldado feo sacó la espada del cuerpo del padre y puso el brazo en posición dispuesto a atravesar el corazón de Francis con su arma. Aquella acción no llegó a producirse. Resonó de pronto una voz de mando y los dos hombres se quedaron inmóviles. Callaron los gritos y Philip se dio cuenta de que era él quien los había estado dando. Miró hacia la puerta y vio alabar Peter que con la ira de Dios en la mirada llevaba en la mano una cruz de madera a modo de espada. Cuando en sus pesadillas Philip revivía aquel día y despertaba sudando y gritando en la oscuridad siempre era capaz de calmarse y conciliar nuevamente el sueño al evocar aquella escena final y la forma en que los gritos y las heridas habían sido dominados por el hombre desarmado que solo llevaba una cruz. La va Peter habló de nuevo. Philip no llegó a entender sus palabras pues naturalmente hablaba en inglés pero su significado era claro ya que los dos soldados parecieron avergonzados y el barbudo dejó a Francis con cuidado en el suelo. Sin dejar de hablar el monje entró tranquilamente en la habitación. Los soldados retrocedieron un paso casi como si aquel monje les inspirara temor. A ellos con sus espadas y armaduras mientras él solo llevaba un hábito de lana y una cruz. Le estuvo la espalda con un gesto de desprecio y se puso en cuclillas frente a Philip y le preguntó ¿Cómo te llamas? Philip Ah sí ya recuerdo ¿Y tu hermano? Francis Bien El abad miró los cuerpos ensangritados que yacían en el suelo de tierra Esta es tu madre ¿verdad? Sí respondió Philip y sintió pánico al señalar el cuerpo mutilado de su padre Y ese es mi papá Ya lo sé dijo el monje con voz tranquilizadora No debes seguir gritando solo tienes que contestar a mis preguntas ¿Te das cuenta de que están muertos? No lo sé Le puso Philip tristemente Sabía que eso se decía cuando morían los animales pero ¿Cómo podía sucederle a mamá y a papá? Es como quedarse dormido le explicó el abad Peter Pero tienen los ojos abiertos exclamó Philip Entonces lo mejor será que se los cerremos Sí asintió Philip Tenía la sensación de que aquello solucionaría algo El abad Peter se puso de pie cogió a Philip y a Francis de la mano y los condujo junto al cuerpo de su padre Se arrodilló y dirigiéndose a Philip le dijo Te enseñaré cómo Tomó la mano del niño y la acercó a la cara de su padre pero de repente Philip tuvo miedo de tocarlo porque el cuerpo parecía muy extraño pálido inerte y horriblemente herido Apartó violentamente la mano Luego miró con ansiedad al abad Peter un hombre al que nadie desobedecía pero el abad no parecía enfadado con él Vamos dijo cariñosamente volviendo a cogerle la mano Esta vez Philip no se resistió Sujetando el dedo índice del crío con el suyo y el pulgar el abad hizo que el pequeño lo pusiera sobre el párpado del muerto y se lo bajara hasta cubrir aquella espantosa mirada fija Luego el abad soltó la mano de Philip y le dijo Ciérrale el otro ojo Ya sin ayuda Philip le alargó la mano puso el dedo sobre el párpado de su padre y se lo cerró Luego se sintió mejor ¿Quieres que cierre también los de vuestra madre? Preguntó el abad Peter Sí contestó Philip Se arrodillaron junto al cuerpo de la mujer El abad le limpió la sangre de la cara con su manga ¿Y Francis? Y querió Philip Haz lo mismo que yo Francis Le indicó Philip a su hermano Cierra los ojos de mamá como yo he cerrado los de papá para que pueda dormir ¿Están durmiendo? Preguntó Francis No Pero es como si durmiera respondió Philip con tono firme Entonces bueno dijo Francis y alargó sin vacilar una mano regordeta y cerró cuidadosamente los ojos de su madre Luego el abad los hizo incorporarse y sin mirar a los soldados los sacó de la casa en dirección al empinado sendero que conducía al monasterio Les dio de comer en la cocina Luego para que no estuvieran ociosos y se abandonaran a sus pensamientos les pidió que ayudaran al cocinero a preparar la cena de los monjes Al día siguiente los llevó a ver los cadáveres de sus padres ya lavados y vestidos con las heridas limpias y en parte disimuladas que yacían en sendos ataúdes uno al lado del otro colocados en la nave de la iglesia También allí se encontraban algunos de sus parientes ya que no todos los aldeanos habían logrado llegar al monasterio a tiempo para escapar del ejército invasor Cuando Philly se echó a llorar Francis también lo hizo Alguien intentó hacerlos callar Dejad que lloren dijo el abad Peter Solo después de aquello cuando los niños se convencieron de que sus padres se habían ido de verdad y nunca más regresarían les habló al fin de su futuro Entre sus parientes no había uno solo cuya familia no hubiera sufrido alguna pérdida En todos los casos el padre o la madre cuando no ambos habían resultado muertos No había quien se ocupara de los muchachos Solo quedaban dos opciones Entregarlos o incluso venderlos a un labrador que los haría trabajar como esclavos hasta que fueran lo bastante mayores y fuertes para escapar o entregárselos a Dios No era raro que los chiquillos entraran en un monasterio La edad habitual era entre los 5 y los 11 años ya que los monjes no estaban preparados para ocuparse de los niños más pequeños A veces los muchachos eran huérfanos Otras acababan de perder a uno de los padres o a los dos y en ocasiones estos tenían demasiados hijos Por lo general la familia solía entregar al monasterio junto con el niño un importante donativo una granja una iglesia o incluso toda una aldea En caso de absoluta pobreza podía obviarse el donativo Sin embargo el padre de Philip había dejado una modesta granja en una colina así que los muchachos no dependían de la caridad El abad Peter propuso que el monasterio tomara a su cargo a los niños y la granja y los parientes supervivientes se mostraron de acuerdo El trato fue temporalmente suspendido aunque no anulado de manera permanente por el ejército invasor del rey Henry cuyos soldados habían matado al padre de Philip El abad sabía mucho de dolor pero pese a toda su sabiduría no estaba preparado para lo que le ocurriría a Philip Al cabo de un año aproximadamente cuando el dolor parecía haber pasado y los dos muchachos se habían adaptado a la vida del monasterio Philip se vio poseído por una especie de ira implacable Las condiciones en la comunidad de la colina no eran tan malas como para justificar semejante actitud Tenían comida ropa un fuego en el dormitorio durante el invierno e incluso algo de cariño y afecto Tenían también una disciplina estricta y los tediosos rituales tendentes a conseguir orden y estabilidad Pero Philip empezó a comportarse como si hubiera sido injustamente encarcelado Desobedecía a los mandatos subvertía las órdenes de los dignatarios monásticos a la primera oportunidad robaba comida ropía huevos soltaba a los caballos se burlaba de los inválidos e insultaba a los mayores La única ofensa que no cometió fue la del sacrilegio y por ello el abad le perdonaba cualquier cosa Finalmente lo superó Unas navidades reflexionó acerca de los 12 meses transcurridos y cayó en la cuenta de que en todo el año no había pasado una sola noche en la celda de castigo No existía un solo motivo para que volviese a comportarse con normalidad Tal vez le había servido de ayuda el que se interesara por sus lecciones Le fascinaba la teoría matemática de la música e incluso la forma en que se conjugaban los verbos latinos tenía una cierta lógica satisfactoria Su tarea consistía en ayudar al intendente el monje encargado de proveer a las necesidades del monasterio desde santáneas a semillas y eso también hizo que su interés aumentase Empezó a sentirse ligado al hermano John a quien admiraba como a un héroe Era un monje joven apuesto y musculoso que parecía el epítome del saber la santidad la prudencia y la amabilidad Tal vez por imitar a John o por propia inclinación o quizá por ambas circunstancias empezó a encontrar una especie de consuelo en los turnos diarios de oración y servicios Y así entró en la adolescencia con la organización del monasterio en la mente y la música sacra en los oídos En sus estudios tanto Philip como Francis iban muy por delante de cualquiera de los muchachos de su edad que conocían pero estaban convencidos de que ellos se debía a que vivían en el monasterio y por ello su educación había sido más intensiva Sin embargo no alcanzaron a comprender que eran excepcionales incluso cuando empezaron a recibir lecciones del propio Abad en lugar de recibirlas del perante maestro novicio pensaron que iban por delante debido tan solo a sus tempranos comienzos Al considerar retrospectivamente su juventud a Philip le parecía que había sido una breve edad de oro que había transcurrido durante un año o quizá menos entre el fin de su rebeldía y la furiosa embestida de la lujuria carnal Y entonces llegó la angustiosa época de los pensamientos impuros de las poluciones nocturnas de las sesiones terriblemente embarazosas con su confesor que era el mismísimo Abad de las infinitas penitencias y de la mortificación de la carne La lujuria nunca dejó de atormentarlo por completo pero finalmente llegó a ser menos importante y solo le importunaba de vez en cuando en las raras ocasiones en que su cuerpo y su mente estaban ociosos como la vieja herida que todavía sigue doliendo con el tiempo húmedo Francis había librado aquella misma batalla algo más tarde y aunque no había hecho confidencias a Philly sobre el tema éste tenía la impresión de que su hermano había luchado con menos ahínco contra los deseos impuros y había aceptado sus derrotas con espíritu más bien alegre pero lo importante era que ambos habían hecho las paces con las pasiones el más encarnizado enemigo de la vida monástica al igual que Philly trabajaba con el intendente Francis lo hacía con el prior el suplente del Abad Peter al morir el intendente Philly tenía 21 años y pese a su juventud se hizo cargo del trabajo cuando Francis alcanzó los 21 años el Abad propuso crear un nuevo puesto para él el de su prior pero tal proposición fue la que precipitó la crisis Francis suplicó que le dispensaran de esa responsabilidad y ya puestos en ello pidió que le dejaran abandonar el monasterio quería ser ordenados alcedote y servir a Dios en el mundo exterior Philly se sintió tan sorprendido como aterrado nunca se le había ocurrido pensar que alguno de los dos abandonara el monasterio y en aquel momento la idea le resultaba tan desconcertante como si acabara de enterarse de que era el heredero del trono pero al fin accedió y Francis salió al mundo para competirse en capellán del conde de Gloucester antes de que ello ocurriera Philly había pensado en su futuro y había decidido que sería monje llevaría una existencia humilde y obediente y cuando fuera viejo quizá se convirtiera en Abad siempre que se esforzara en seguir el ejemplo de Peter y ahora se preguntaba si Dios no tendría otro destino para él recordaba la parábola de los talentos Dios esperaba de sus servidores que extendieran su reino ni que se limitaran a conservarlo con cierta turbación hizo partícipe de sus pensamientos al Abad Peter perfectamente consciente de que se arriesgaba a recibir una reprimenda por dejarse llevar por el orgullo por ello quedó sorprendido al conocer la respuesta de Abad me preguntaba cuánto tiempo necesitarías para darte cuenta de ello ni que decir tiene que estar destinado a otra cosa nacido a la sombra de un monasterio huérfano a los 6 años educado por monjes nombrado intendente a los 21 años Dios no se toma tantas molestias para formar a un hombre que va a pasar su vida en un pequeño monasterio en la desierta cima de la colina en las remotas montañas de un reino aquí no hay posibilidades para ti debes abandonar este lugar aquello dejó a Philip atórito pero antes de separarse del Abad se le ocurrió una pregunta que le expectó al instante si este monasterio es tan poco importante porque Dios os puso a vos aquí quizá para que me ocupara de ti le puso el Abad Peter con una sonrisa aquel mismo año el Abad de Canterbury para presentar sus respetos fue al arzobispo te he cedido al prior de Kingred le informó a Philip a su regreso Philip se sintió intimidado el priorato de Kingred no solo era uno de los más grandes del país sino de los más importantes pues se trataba de un priorato catedalicio su iglesia era una catedral la sede de un obispo y este era técnicamente el Abad del monasterio aunque de hecho estuviera gobernado por el prior el prior James era un viejo amigo le explicó al Abad Peter a Philip estos últimos años ha estado muy desanimado ignoro el motivo en cualquier caso Kingred necesita sangre nueva James tiene dificultades sobre todo con una de sus celdas o un pequeño emplazamiento en el bosque y necesita desesperadamente a un hombre de la más absoluta confianza para ocuparse de ella y conducirla de nuevo por el sendero de la piedad así que voy a ser el prior de la celda Musito Fili sorprendido el Abad asintió si estamos en lo cierto al creer que Dios te tiene reservado mucho trabajo podemos confiar en que te ayudará a resolver cualquier problema que surja y si estamos equivocados siempre podrás volver aquí y ser mi cillerero pero no estamos equivocados hijo mío ya lo verás la despedida fue muy emotiva había pasado allí 17 años y los monjes eran su familia más real para él ahora que los padres de cuyo lado lo habían arrancado un día de forma brutal probablemente no volvería a ver a aquellos monjes y eso lo entristecía al principio se sintió deslumbrado por Kirchner el monasterio amurallado era más grande que muchas aldeas la catedral era una enorme y lóbrega caverna y la casa del prior un pequeño palacio pero una vez que se hubo acostumbrado a sus dimensiones comprendió las señales de desánimo que el Abad Peter había observado en su viejo amigo el prior la iglesia necesitaba a todas luces reparaciones importantes se retaban apresuradamente las oraciones se levantaban de forma constante las reglas del silencio y había demasiados sirvientes más incluso que monjes Philip superó rápidamente su deslumbramiento que pronto se convirtió en ira hubiera querido agarrar por la garganta al prior James y decirle ¿cómo os atrevéis a hacer esto? ¿cómo os atrevéis a ofrecer a Dios oraciones apresuradas? ¿cómo os atrevéis a permitir que los novicios jueguen a los dados y que los monjes tengan perros? ¿cómo os atrevéis a vivir en un palacio rodeado de sirvientes mientras la iglesia de Dios se está quedando en ruinas? como es de suponer nada dijo de todo aquello tuvo una entrevista breve y protocolaria con el prior James un hombre alto flaco y encorvado que parecía llevar sobre sus hombros todo el peso de los problemas del mundo luego habló con el superior Remigius al comienzo de la conversación Phillips insenuó que a su juicio era posible que el priorato necesitase algunos cambios confiando en que su principal ayudante la respaldara de corazón pero Remigius miró de expectivo a Phillips como diciendo ¿quién te crees tú que eres? y cambió de tema dijo que la celda del St. John in Forest había sido creada tres años antes con algunas tierras y propiedades y que a esas alturas ya debería mantenerse por sí misma pero que de hecho seguía dependiendo para los suministros de la casa principal y no era ese el único problema un diácono que había pasado la noche en ella había criticado la manera de conducir los servicios religiosos algunos viajeros aseguraban que en aquella zona los monjes les habían robado corrían también rumores de corrupción el que Remigius fuera incapaz de dar detalles exactos o se resistiera a hacerlo era un indicio más de la forma indolente en que estaba gobernada la institución Philip se alejó temblando de ira se suponía que un monasterio debía glorificar a Dios si fallaba en ese aspecto su existencia carecía de sentido el pirato de Kingsford era el mejor ejemplo de ello escarnecía a Dios con su holgazanería pero Philip no podía hacer nada al respecto todo lo que podía esperar era la reforma de una de las celdas de Kingsford lo que podía hacer no podía hacer